Hay muchísimos venezolanos que se quieren regresar en aviones, como dice Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ¿Es así? Sí, en efecto, esto no es una operación nueva. Tenemos por lo menos, como antecedentes, unos cuatro años. Ex embajador, pero Venezuela no está peor. Mire, eso es una visión subjetiva, ¿no? O sea, yo creo que un ciudadano cuando emigra, sí, es que por eso, trato de ponerme en el contexto, ¿no es cierto? Tú misma explicaste que tu familia infelizmente tuvo que emigrar para conseguir algo mejor. Yo creo que cada persona es libre de entender su situación personal y decidir si quiere ir o volver. Y dejar tu país es algo muy duro, a mí me ha pasado, yo he sido inmigrante. Y sabemos que abandonar tu país es algo muy duro. Hay personas que pueden acostumbrarse a otras que no. Yo creo que hay que dejar la libertad de aquellos que desean volver y la libertad de aquellos que desean quedarse, pero todo dentro de algo organizado, de algo bien pensado, ¿no? No improvisando, como se está haciendo.